Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo, ya empezaste a ganarlo. Seguimos siendo los número 1. Y la edición número 20 se viene con 120 premios. Dos autos cero kilómetro por mes. Un millón de pesos en sorteos extraordinarios, por pago anticipado durante todo el año. ¿Querés pagar tu Bingo Mega Sorteo todos juntos? Tenés 3 sorteos por pago contado. Y en el sorteo final tenés 96 megapremios. 90 autos cero kilómetro. 4 pick-ups. Un departamento en Rosario. Y un departamento en Mar del Plata. Tan fácil como esto. 9 cuotas de 300 pesos. La última de 400. Y todos los meses podés ganarte 2 autos. Tenemos siempre el mejor precio para los mejores premios. Además, sorteamos 50.000 pesos para el Día del Padre. Y otros 50.000 pesos para el Día de la Madre. Si ya compraste tu Bingo Mega Sorteo, ya empezaste a ganarlo. ¡Llamanos! 0800 444 2299 ¡Buscanos! www.bingomegasorteo.com.ar Bingo Mega Sorteo Número 1 en premios